Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Nick Walenda de 34 años completó la hazaña sin arnés ni red de seguridad en cerca de 23 minutos El funambulista se convirtió en el primer hombre en cruzar con éxito un afluente del Gran Cañón El evento fue televisado por el canal Discovery Channel a una audiencia mundial y muestra cómo Walenda cruza por encima del Gran Cañón del Colorado a una altura de más de 400 metros sobre un cable de apenas 5 centímetros de diámetro Walenda pertenece a la familia de los Walenda Trotadores que se han dedicado toda su vida a este tipo de actos en circos y que lamentablemente varios de sus familiares han perdido la vida durante sus hazañas ¡Gracias!